hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a continuar con nuestro gameplay de criminal commander creo que es origin y la verdad que me la pase mucho tiempo antes de grabar buscando el martillo chicos y miren se los quiero mostrar ahí está la verdad que me pase buen rato buscándolo no lo encontraba porque esta prueba es a esta puerta te lleva a la planta baja entonces no me hicieron tanto daño la verdad que sí que me hacerme entonces eso no lo voy a tomar porque para que no me convendría la verdad porque claro me puede servir si es que me hacen mucho daño que podría ser el caso lo bueno es que ese palo que tiene no hace tanto 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 daño lo hice mierda lo que si no no sé dónde se habrá caído la pistola pero bueno idea voy a aprovechar de que deje estas medicinas acá y con una creo que me viene de sobra no no voy a coger la otra la voy a dejar porque ya sabemos que posiblemente salgan más y sería bueno tener algo donde poder curarse encontrar el ascensor y sigue las máscaras entonces acá hay una zona donde que tenemos que investigar ese tipo tiene un arma así que lo voy a un poco esperar acá porque este tipo también tenía un arma pero no 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 ven entonces creo que es el momento adecuado no, no es el momento adecuado para acercarnos ok, se le acabaron las balas y soltó quiero ver con el 3 te dice que te da otras opciones que con el 3 también puedes romper el cuello entonces ahora sí que había guardado mi medicina me va a servir muchísimo para poder seguir porque la verdad sin ella si no hubiera sido más complicado por eso es que les aconsejo siempre no utilizar todas las medicinas la verdad y acá había una zona donde me decía que investigue pero yo no investigue porque me puse a primero a defenderme que creo que era lo más útil y esto es como el ascensor o sea eso quiere decir de que la huella es más allá todavía la máscara del suelo sigue a través de la puerta, busco una ruta entonces no voy a poder entrar por ahí ni por ahí y aquí se ve como un árbol también que sube yo no sé si este árbol no va a poder pero aquí hay una escalera creo así que vamos a tomar esta escalera y llegamos a otro punto de control eso es muy bueno ya que quiere decir de que hemos avanzado en el trayecto de la historia y si se dan cuenta hay muchos entonces un poco alejarme y poder se me ponen los pelos de punto en serio es como que no sé por qué no les puedo explicar por qué pero como que me da esas cosas en la piel este tipo tiene un arma no voy a correr de él porque no me produce o sea no creo que me ataque en este mismo momento solo quiero estar certero de que voy a llegar bien y no me va a hacer tristes igual tengo un botiquín así que no me mientras no me dispare tanto no me va a a causar problemas entonces me voy a tomar una de estas medicinas con un arma igual oh no tiene balas ok se las gastó todas no me va a hacer no me va a hacer putos estoy teniendo un arma putos corranse ah ok que raro otro punto de control sumamente raro solamente te dan una opción y te dicen oye baja y hazlo por un solo lado yo voy a revisar porque siempre viene bien encontrar medicinas ahí por ejemplo había una y por acá vemos aún más medicinas entonces se puede cortar con un hacha entonces la perra me quería pegar ahí tenemos más medicinas no necesito ahora ya pero si es que necesitaremos las tenemos mucha gente o a muchos amigos míos me han dicho que este juego se parece mucho a fatal frame y yo la verdad que no he jugado a fatal frame así que en algún momento supongo que le pondré las manos encima y grabaremos episodios de de ese juego voy a seguir investigando un poco más a fondo esto hacha igual aquí me parece que vamos a tener que encontrar un hacha si o si porque ya hay dos puertas que te indican hacha entonces el rastro sigue el rastro sigue por acá supongo que es por acá no creo que me haya saltado algo aquí me dice investiga aquí me dijo esto me iba a saltar una prueba de maquiles entonces me tiene que dar el punto el punto verde que me lo debería dar o sea ya porque es más adelante o sea tienen que estar tienen que estar todas las flechitas compiling cross-referencing the footprint is an exact match to the print I found in the metro station car it may be the matchmaker but I'm still concerned about that rogue fingerprint from the tape recorder keep following the trail it may lead to answers maybe even a body I would if I could but this part of the department store is flooded as trail ends here it might be a long shot but try using your gas spectrometer dead body start decaying immediately producing hydrogen sulfide traces of methane if there's a body you should be able to sniff it out entonces al parecer ehm esto es difícil porque hay mucha aire o sea mucha agua glutens and high concentrations of mold spores and here we go methane it's relatively weak but definitely there run run I don't know al parecer escuchado really I don't know I don't know hey I don't know what the fuck I don't know what the fuck what is he did what the fuck I can expect me to help me I don't know go away go away go away let's put 2 medicine if i can creo que podría ir ahora a buscarla, no sé ni siquiera si la puerta está cerrada, por lo menos la que me llevaba para allá, no es una puerta, ni siquiera era un asadizo, pero bueno eso nos ayuda chicos a poder seguir avanzando, si se dan cuenta si yo no hubiera investigado a lo mejor esto, no hubiera tenido ese clas de medicina para este momento, vi un kit innecesario que lo daste igual porque ya no voy a hablar por acá entonces para qué dejar botado uno, igual va a quedarse uno botado, pero para qué dejar botado uno, y nos podemos ir con toda la vida, me dio como un poco de miedo eso, no sé, me parece escuchar un ruido, puede ser arriba o abajo, igual es un edificio así que supongo que puede haber más ruido, entonces aquí estaba esa palomita, me duele a que se va a levantar, y tenía razón, podía usar los botones para cortarte la cabeza, entonces, entonces, creo que estoy muy lejos del sitio, de hecho ya como que perdí la señal, y aquí yo volví a tener un poquito de señal, pues probablemente aquí aumente la señal, y esto va con lo otro si se dan cuenta, y eran dos puertas, eran dos puertas, había otra puerta que que no se podía abrir, yo no sé, me estoy dando vueltas, y divagando por acá, más o menos, aquí esta era la otra puerta que se rompía con H también, no sé si es por acá, probable, uh, no sé usted, probablemente si es por acá, y ahí hay como una mano que está puesta, así que supongo que es por ahí también, o sea, no hay otra, uh, ya me estoy pasando, así que nada chicos, eso va a ser por el episodio de hoy, espero que les haya gustado la verdad, y que lo hayan disfrutado tanto como yo, ya saben, suscríbanse acá arriba, dejenme likes en el video, por así, comenten bajo él, y saben que bajo mi manera, hay un link que dice, con el equipo, la hacen click, los va a llevar directamente a TGN, desde ahí, ustedes van a poder comunicarse con ellos, ver que se quedan en el equipo, y si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato, lean el contrato, y asegúrense de estar firmando algo, o sea, de estar firmando algo que realmente desean filmar, y no algo que no quieren filmar chicos, o que firmen por equivocación, o porque no le dieron, o por algunos de esos motivos, así que asegúrense, asegúrense de estar, bien conformes con lo que vayan a filmar, así que eso chicos, los veo en el próximo episodio, para intentar encontrar a este, este cuerpo, así que nada, los veo pronto, con lo que,